Y si quiere, ahí, muy bien, y yo ahí los toros ya están en la calle Cuidado, el Colorado hay que frenarle, al Colorado los demás están metidos Han salido muy bien, mira, 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 cuidado, Colorado, que achucha, se ha quedado ahí, muy bien, lo tiene dominado Lo tenía dominado el caballista, que ahí va a decir, hoy bien, afecta de momento, hay uno que se despista un pelín Pero de momento, van todos, juntos todos ya, a la puerta de la plaza de la que más alta prácticamente están ya O sea que, Paco, de cine Buena, 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 un pelín de suspense hemos tenido en la salida Y luego con él